En estos días vas a recibir un bombardeo de información sobre el presidente Hugo Chávez. Él está muy enfermo y no se sabe si va a asumir la presidencia de Venezuela o se va a ir a reelecciones. En todo caso, aquí en Pica nos interesa que tú ubiques quién es Hugo Chávez, qué hizo Hugo Chávez y por qué está en el ojo de la tormenta. Vamos a ver. Es uno de los personajes políticos más importantes de los últimos 20 años en América Latina. Seguro lo conoces, lo has visto o has escuchado hablar de él. Es Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez nació en un pequeño pueblo de Venezuela llamado Sabaneta el 28 de julio de 1954. Hoy tiene 58 años. Su papá y su mamá eran maestros de escuela y desde muy joven vivió con su abuela. Luego de salir del colegio, Chávez entró al ejército para hacer la carrera militar hasta el grado de teniente coronel. Se casó dos veces y tuvo tres hijas y un hijo. En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Hizo un juramento para reformar el ejército y fundar una nueva república. Siendo teniente coronel, intentó derrocar al gobierno de Andrés Pérez con un golpe el 4 de febrero de 1992. Fracasada la rebelión, se rindió y fue arrestado. A los dos años de prisión, sin juicio, salió libre. Luego de esto fundó el partido político Movimiento Quinta República. Fue elegido democráticamente presidente de Venezuela en 1998. En 2002, Chávez es derrocado por una sublevación por unas horas. Después de este golpe de estado fallido, Chávez vuelve a la presidencia de Venezuela. En 2006 es reelegido como presidente otra vez. Gobernó Venezuela hasta 2012, año en que se realizaron nuevas elecciones, las que volvió a ganar. Gobernó Venezuela durante 12 años. Hugo Chávez y Evo Morales tienen mucho en común por su inclinación popular de izquierda y su posición antiimperialista contra las políticas de Estados Unidos. Nuestro país, Bolivia, recibió mucho apoyo por parte del gobierno de Chávez, apoyo al gobierno del presidente Evo Morales, en forma de asesoramiento político, militar, préstamos de dinero y cooperación. Evo y Chávez son muy amigos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. El descontento en las personas con gobiernos anteriores hizo que estos dos políticos consiguieran mucho apoyo. Hugo Chávez sufre una grave enfermedad y el futuro de su salud es incierto. Muchas personas lo quieren, muchas personas no lo quieren, pero lo que es seguro es que es un personaje muy importante para entender la historia actual de América Latina. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Este tema es muy importante para nosotros bolivianos porque en los últimos años Venezuela y Bolivia han estrechado relaciones y lo que pasa en Venezuela nos va a afectar y a toda la región en general. Es por eso que aquí en Pica estaremos muy muy atentos para informarte qué es lo que pasa con este tema paso a paso.